Lo que hicimos en esta reunión fue repasar y ajustar detalles de los hechos que vamos a plantear el próximo miércoles en Buenos Aires. Por un lado el cumplimiento del acta del mes de enero, el segundo aspecto el programa fitosanitario para tener una mejor calidad máxima, que tiene en cuenta la problemática con Brasil y los otros aspectos de cómo mantener la actividad del empleo a partir de programas que pueda ser el ProRepro o algún otro tipo de asistencia. Hemos establecido un diálogo que nunca se había perdido, pero con motivo de las medidas de fuerza y las distintas situaciones que se dieron motivadas en la campaña electoral y teniendo mucho cuidado en no mezclar antes del domingo la situación que presenta la feticultura y las medidas de fuerza de los productores. No habíamos avanzado por los diálogos entre el gobierno de la provincia y la federación de productores. Ya pasó el periodo electoral, así que tenemos que tener un buen trabajo. Obviamente que medidas traumáticas y complejas como estas perjudican a mucha gente que a veces no tiene que ver, pero de todos modos en la reunión lo que evaluamos fue cómo poder destrabar el conflicto. Y para destrabar el conflicto tiene que haber una salida superadora al Estado desde hoy. Si hoy no tenemos nada para plantear a los productores que están en los cortes, era realmente medio difícil poder plantear que se levanten las medidas. Así que estamos esperando la reunión del miércoles. A partir de la reunión del miércoles veremos cómo evoluciona el conflicto. Hablado hoy con el ministro Casamiquela también, con la reunión del miércoles, con el ministro Fernández. No hemos podido comunicarnos, pero bueno, vamos a intentarlo hacer durante el transcurso de la tarde. ¿El senador participaría? Sí, sí, por lo menos hablé esta mañana. Y bueno, agradezco el gestor, el senador, porque me se comunicó para saludarme por el día de la elección de ayer. Y en esa charla acordamos también de llevar adelante esta gestión y que lo tengan al tanto de los avances que se van a andar. ¿Me parece que la llave no la tiene Quintiloco ahí? Bueno, esperemos, esperemos. Al principio, el que había comprometido la reunión es el jefe de gabinete de ministros, así que hoy estamos focalizando la coordinación de la reunión con él y será él quien defina después quiénes son los otros ministros que tienen que sumarse al conflicto. ¿El hecho de haber obtenido este triunfo contundente en las elecciones de ayer le da otro tipo de respaldo para llegar a esta reunión en Buenos Aires? Bueno, a ver, yo no creo que pase la resolución del conflicto por mayor peso o no del gobierno de la provincia. Me parece que la resolución del conflicto monocético tiene que ver con que se asuma la gradualidad de la crisis. Me parece que si, con todas las estadísticas, con todos los datos, con todo lo que se está explicitando, lo que debemos asumir todo es que es un año de catástrofe para la cultura. No estamos haciendo un diagnóstico errado, sino que no es el diagnóstico, la posuntamente es entera. ¿Y con esto sería una apertura de diálogo nuevamente con el gobierno nacional? Bueno, esperemos, esperemos que exista. Yo siempre, en el transcurso de la campaña electoral, había dicho que esperábamos que este diálogo que se había, de alguna manera, interrumpido y lo que nos había pasado con la deuda, que esté motivado a la campaña electoral y que ahora que la campaña electoral ha terminado podamos volver a tener el mismo diálogo que tuvimos con la nación en los tres años y medio anteriores. Yo en esto confío, creo que podemos sacarlo adelante.